¿Quién me podrá ayudar a olvidar? Un amor que me quema por dentro y desgarra en mi pecho y no puedo olvidar ¿Quién me podrá ayudar a olvidar? Un amor que me quema por dentro y desgarra en mi pecho y no puedo olvidar ¿Quién me podrá consolar en mi corazón? Está muy malherido y se quedó muy dolido por la fuerte traición que recibió Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La persona que me puede ayudar a olvidar este dolor Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La persona que me puede brindar todo su corazón Eres tú, solo tú Eres tú, eres tú, solo tú Música Quién me podrá ayudar a olvidar Un amor que me quema por dentro y desgarra en mi pecho y no puedo olvidar ¿Quién me podrá consolar en mi corazón? Está muy malherido y se quedó muy dolido por la fuerte traición que recibió Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La persona que me puede ayudar a olvidar este dolor Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La persona que me puede brindar todo su corazón Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!